¿Cómo ha sido la vuelta de los entrenamientos? La verdad es que el equipo ha llegado con las pilas cargadas, después de una buena dinámica y con muchas ganas ya de que llegue el domingo. ¿Se está notando ahora el esfuerzo después de ese pequeño parón o el preparador físico ha dejado un trabajo específico para desarrollar durante estos días de vacaciones? No, hemos estado, hicimos tres entrenamientos la semana pasada, uno de doble sesión y aparte el preparador físico mandó un trabajo específico a cada uno de nosotros para que no estuviéramos del todo en parón y este reinicio ha costado menos, de todas maneras él los primeros entrenamientos, las primeras tomas de contacto poco a poco y la va aumentando conforme se acerca el partido. ¿Se enfrentan en esta primera jornada del tramo final de liga donde quedan cuatro partidos, dos de los equipos más fuertes de la categoría y ante un rival que es el actual líder del grupo? Yo pienso que este partido va a ser un partido prácticamente de play-off, donde se enfrentan las dos defensas más fuertes, los que llevan menos goles en la liga y va a ser un partido de aprovechar los errores y mirando por nosotros cometer lo menos posible. ¿Qué esperas un poco del partido? ¿Esperas un partido con muchas ocasiones? ¿Esperas un partido más táctico, más de contacto? Sinceramente, por lo poco que sé de ellos, por lo que nos comentan, ellos son un equipo que es fuerte, va bien a las disputas y se beneficia de ellos. Proponen, no creo que contra nosotros propongan mucho, intentarán ir lo más práctico posible porque yo creo que ellos incluso no verían mal un empate con nosotros. Pero nosotros en este caso vamos allí a ganar y con todo. Después del Cádiz B llega a los barrios, pero quizás un poco más hay que centrarse en este partido para posteriormente ya centrarse en los tres últimos partidos que le va a arrestar al equipo, ¿no? Hombre, está claro. De estos cuatro partidos siempre hay que mirar con buenos ojos los de caza, pero el más próximo es el más importante siempre y de cara a los barrios lo mejor para llegar a los barrios es sacando un buen resultado en Cádiz. Para el partido no estará Adrián Gallardo por lesión, hay que estar pendiente de la resolución del comité en torno a la sanción de Javi Casares. Quizás llegue el turno también para otros jugadores que no han tenido tantos minutos, pero que también tendrán ganas de aprovechar también esos minutos, ¿no? Claro, esta plantilla es una plantilla bastante competitiva donde da gusto vernos entrenar y sobre todo, o sea, los que salimos en el once siempre estamos alerta porque los de atrás vienen apretando. Y eso es bueno y eso es lo que nos ha hecho hasta arriba y en este caso tenemos la mala suerte de que Adri está leccionado, Cazares puede que le quiten la tarjeta pero si no no podrá jugar, pero ahí está Tamayo y jugadores polivalentes que tenemos arriba que pueden jugar también la parte de arriba y que llevan apretando bastante tiempo. Lo que pasa es que por la suerte o desgracia no han tenido la posibilidad, pero vamos, yo creo que la oportunidad la van a aprovechar. Por último, la afición, a diferencia de lo que ocurrió en el partido frente al Betis Deportivo, ¿podrá estar en la Ciudad Deportiva del Rosal? Va a ser también muy importante su apoyo desde la grada. Está claro, yo por lo que he visto solo han dado 100 entradas, pero seguro que esas 100 hace por las mil personas que podría haber ido fácilmente. Y he leído incluso también que no abrirán taquillas, pero bueno, con esas 100 yo creo que nos sobra. Ya lo vimos en Betis, que no nos dejaron entrar a la afición. Y aquí solo 100, pero bueno, seguro que esas se hacen notas. Pues bueno, no, 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 no. Bye. Gracias.